¡Apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4202 para este lunes 25 de abril. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto para todos los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores. Entonces, Dorado Mañana, aquí está su número 2957, 2957. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue Chance Legal. Recuerda, el Chance Legal lo juegan Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!